¿Sabías que aún cuando Matusalén fue el hombre que vivió más años en la historia del mundo, murió antes que su padre? Hoy veremos por qué al aprender sobre el gran profeta Enoch. Bien, la historia de Enoch casi ni figura en la Biblia. En Génesis hay solo cinco versículos que hablan de él, y explican que era hijo de Jared, que caminó con Dios y que después de 365 años de trabajar con el pueblo, creando Sion, Dios se lo llevó. Ahora, para la mayoría de la gente eso suena extraño, pues no se explica a dónde lo llevó Dios ni por qué. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice que Enoch fue trasladado debido a su fe y testimonio, pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, ya veremos. Aunque el libro de Enoch estuvo perdido de la Biblia por siglos, 115 versículos fueron revelados a José Smith como parte del libro de Moisés. Increíblemente, apenas en el siglo pasado, se hallaron manuscritos que añaden detalles y confirman la historia de Enoch, que se halla en la perla de gran precio. Eso incluye los manuscritos del Mar Muerto, que tienen 32 segmentos del libro de Enoch. Estos fueron descubiertos en 1947, mucho después de la muerte de José Smith. Enoch nació seis generaciones después de Adán. Así que vamos de Adán y Eva a su hijo Seth, su nieto Enos, bisnieto Cainán, Mahalalel, Jared, y después de él nació Enoch. Y Enoch es el padre de Matusalén, el hombre que ha vivido más años en la historia. Ahora, cuando Enoch era joven, todos sus ancestros, incluyendo a Adán, estaban aún vivos. De hecho, Adán ordenó a Enoch al sacerdocio cuando él tenía 25 años. Un día, después de cumplir 65, Enoch viaja entre su pueblo cuando el Espíritu de Dios desciende del cielo y llamándole por su nombre, una voz le declara que debe profetizar a la gente y llamarlos al arrepentimiento. Tartamudeando y lleno de temor, Enoch dice, ¿Por qué me has elegido a mí? Yo soy muy joven y todos me odian. Y tengo problemas para hablar. ¿Por qué a mí como tu siervo? Entonces el señor se disculpa y le dice, Tienes razón. No tuve en cuenta que eres muy joven, que tienes problemas para hablar y que la gente te odia. Así que no te preocupes, llamaré a alguien más. Ah, no. El señor no se equivoca y nos llama para trabajar en su obra pese a nuestras insuficiencias. Lo que sí le dice a Enoch es que vaya y haga lo que le mandó, que abra su boca y hable lo que salga de ella, que su espíritu lo acompañará y que las montañas le abrirán paso y los ríos cambiarán de curso. Y Dios agrega, camina conmigo. ¡Qué hermosas palabras! ¡Camina conmigo! No correr ni gatear, solo caminar con él. Dios no nos manda a trabajar por él, sino que camina con nosotros. Sí, cuando caminamos con Dios, él también nos concede sus fuerzas. Esto es interesante. Dios prepara a Enoch pidiéndole que unja sus ojos con arcilla y después los lave. Tal como el ciego cuyos ojos físicos un día serían abiertos por Jesús, los ojos espirituales de Enoch se abren y él tiene una maravillosa visión y ve los cielos y los espíritus que Dios creó. Y ahora ya no es solo un profeta, sino un vidente del futuro, así como del pasado y el presente. Habían pasado unos 687 años después de la partida de Adán y Eva del jardín, y un gran número de sus descendientes no están guardando los mandamientos y se han vuelto muy iniquos. Así que el Señor llama a Enoch a predicarles el arrepentimiento y les indica tres formas en que ellos dejaron de seguir a Dios. Primero, sus corazones se habían vuelto duros. Segundo, sus oídos no podían oír. Y tercero, sus ojos no podían ver. En otras palabras, habían endurecido sus corazones, dejado de escuchar la palabra de Dios y ya no buscaban la mano de Dios en sus vidas. Imagina esto, tratas de derrotar a tu archienemigo en una gran batalla, pero te rehúsas a usar tus ojos y tus orejas. ¿Cómo crees que te iría? Bueno, Enoch va y predica a viva voz, testificando contra las obras de ellos y, a decir la verdad, no gustan de él. Pero Enoch está lleno del espíritu y sigue adelante. La gente estaba asombrada y decía que un hombre loco estaba entre ellos, pensando que quien estaba en error era Enoch y no ellos. Pero Dios protege a Enoch, cuya fe es tan grande que cuando lo manda, las montañas se mueven y los ríos cambian de curso. Es así que era una fe dinámica. Milagrosamente, la gente poco a poco empieza a abrir sus ojos, oídos y corazones a Enoch, porque Dios lo ayuda a saber qué decir y lo califica para ser un gran maestro o profeta. Enoch enseña con tanto poder que esa gigantesca ciudad se une en rectitud hasta que todos son trasladados, o sea, que son llevados directamente al cielo sin sufrir la muerte. Es por esa razón que el hombre más viejo que jamás vivió murió antes que su padre. En el próximo episodio veremos cuánto Dios nos ama y llora por nosotros. Es mucho lo que se requiere para producir estos videos, así que para que sigan siendo gratis para todos, considere donar. El enlace está en la descripción de abajo. Este episodio contiene mucha información, así que quizá querrá verlo más de una vez. Si piensa que este video le ayudó en su camino hacia la verdad y el discipulado cristiano, por favor, suscríbase y compártalo con otras personas. Más importante aún, estudie las Escrituras por usted mismo.